Están bastante escasas debido a que no se está pudiendo pescar demasiado por razones de la crecida del río, que ahora bueno hay bajante, pero ya no está saliendo demasiado pescado. Prácticamente lo que se está consiguiendo ahora es todo a base de sábalos, algo de armado, y no hay demasiado, es decir, no hay mucho más, digamos, algo de moncholo, algún patí o esas cosas. Ustedes hacen productos elaborados también a base de pescado. Sí, exacto. Nosotros en este momento estamos ofreciendo lo que sea sábado de espinado, sábado entero, como es, tenemos lo que sea milanesas de sábado en este momento, algo de milanesa armado, se está consiguiendo poco, pero algo de milanesa armado también, y después bueno, hacemos todo lo que sea hamburguesas. Tenemos hamburguesas de pescado, hamburguesas de verdura también estamos haciendo, albóndiga de pescado, y lo que mucho se usa en la Semana Santa, que es económico, es la picada de pescado, para hacer empanadas, para hacer tartas, ensaladas. ¿Y los precios cómo están? Los precios, digamos que no han acompañado al resto de los otros precios, es decir, se ha quedado un poco el precio del pescado, pero como es, tenemos por ejemplo hoy una carne picada en 80 pesos, como es, que bueno, que rinde, con un kilo de carne picada se está haciendo más o menos, trae doce una empanada. Y bueno, después lo que sea, hamburguesas, esas cosas, andan todas alrededor de los 150, 180 pesos más o menos, entre hamburguesas ya sea de verdura, ya sea de pescado, albóndiga de pescado. ¿Y el sábado? El sábado, tenemos un sábado de espinado, que andan los 90 pesos el kilo, nosotros vendemos todo por kilo, el sábado entero a 60 pesos el kilo, tenemos la midea de sábado que está en 110, y bueno... ¿Y el sábado de espinado? El de espinado, en los 90 pesos el kilo.